Voy a pasar en mi alma, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida. Voy a pasar en mi alma, en mi vida. Voy a pasar en mi alma, en mi vida. Voy a pasar en mi alma, en mi vida. Voy a pasar en mi alma, en mi vida. Más no hay que irme a la hora Más no hay que irme a la hora Que lo peor me voy a irme a la hora Y a la hora En el país para mi salón Venlo y si no, sin sacer Paitos y si no, si no, si no Paitos y si no, si no Paitos y si no, no, si no